Todo está listo, mi ama. Con todo respeto, mi señora. No creo que ninguno de esos ñoños valga realmente la pena. Creo que sería muchísimo más fácil simplemente eliminarlos. Todo tiene que ir conforme al plan, cariño. No comas ansias. Hoy te divertirás, te lo aseguro. No deberías cuestionar a nuestra ama. Dejen de hablar y vayan a prepararse. Sí, mi ama. Sí. Sí, mi señora. Es hora de empezar el show. No. 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 No.